Porque somos originales Porque somos originales Esta es la número dos Y los demás, los número uno ¡Jajajaja! ¡Una zona mi raza! Quiero platicarles lo que me ha sucedido Se casó una parejita Y la masa se casó con un pelón La noche de boda se estudió mi marido Hay de estar a ver el calor ¿Quieres acabar conmigo? ¡Linco! ¡La Zonovisión! Oye Trinidad No me vayas a engañar Oye Trinidad No me vayas a matar Oye Trinidad No me quieras presionar Oye Trinidad Mejor ponte a cocinar ¿Quieres acabar conmigo? No soy tu enemigo Soy el que te quiere a ti Vino y mi ilusión contigo No es solo de amigo Es de amor y nada más Oye Trinidad Oye Trinidad No me vayas a matar Oye Trinidad No me quieras traicionar Oye Trinidad Mejor ponte a cocinar ¿Quieres acabar conmigo? No soy tu enemigo Soy el que te quiere a ti Trinidad Mi ilusión contigo No es solo de amigo Es de amor y nada más La inalcanzable La inalcanzable La sumisión Oye Trinidad Oye Trinidad No me vayas a matar Tú no dejas que se pueda respirar Oye Trinidad No me vayas a matar Oye Trinidad No me vayas a matar Tú no dejas que se pueda respirar Oye Trinidad No me vayas a matar Tú no dejas que se pueda respirar La Zonovisión La Zonovisión